El expresidente Hipólito Mejía apoya sin reservas la reforma que será sometida a la Policía Nacional en tanto entiende que esa institución es un desastre que hay que resolver y por supuesto ajustarla a los nuevos tiempos. Gilbert Guzmán habló con el exmandatario y nos ofrece los detalles. El Poder Ejecutivo introdujo al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reformar las estructuras y funcionamiento interno de la policía. Los aprestos forman parte del Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno. El excandidato presidencial del PRD Hipólito Mejía es de los que apoya la modificación a la ley orgánica de la uniformada. Cualquier cosa que se hagan para la policía es necesario, es un desastre. Como es desastre, la dirección de droga y el gobierno y toda la vaina. El líder PRDista fue entrevistado en su oficina política donde también abordó temas como el primer año de elección del presidente Danilo Medina, el pasado 20 de mayo. Hipólito Mejía dijo que le falta fluidez a la economía. Seguimos dando toquecitos, algunas cosas buenas, pero hay pocos cuartos en la calle. Usted no siente que hay pocos cuartos. Por supuesto, tocó el tema de las conversaciones entre él y Miguel Vargas. Reitera que las autoridades del PRD cesan el próximo mes de julio. Pero tiene que ser, como dicen los reglamentos y estatutos del PRD, el 19 de julio termina la gestión de todos ustedes. Mejía dijo que la convención es la única salida para resolver el problema que afecta al Partido Blanco, resuelto ese caso, competir en las elecciones del 2016. Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro. Un francés y un dominicano pedido por Estados Unidos, acusados de narcotráfico y robo agravado, fueron arrestados por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los detenidos fueron el francés Romain Didier Collar y el dominicano Bienvenido González Pujols, quienes fueron apresados en operativos realizados en las matas de Farfán y Atillo en Asua. Los hombres son reclamados por la justicia de Francia y por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por robo agravado y asuntos de narcotráfico. La jefatura de la Policía Nacional informó este lunes que los presuntos delincuentes que ultimaron de varios balazos al teniente policial Faustino Medina Méndez e hirieron a un miembro del Ejército Nacional, tiene un gran historial delictivo. Veamos los detalles con Xiomara Brito. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez, informó este lunes que los presuntos delincuentes que participaron de un intento de atraco en una plaza comercial en el sector Naco han sido sometidos a la justicia en otras ocasiones. Hay uno preso, Jairo Brito, un delincuente que en los últimos 10 años ha sido sometido 6 o 7 veces a la justicia por asalto y por atracos. En relación a la muerte de un chofer de las rutas romanas Santo Domingo a manos de delincuentes, el jefe policial indicó que el caso está bajo investigación. Hay varios oficiales de investigaciones criminales, varios grupos que están operando sobre esos casos que ocurrieron. Polanco Gómez dijo además que el encargado del Comité de Retiros de la Policía Nacional está suspendido de sus funciones hasta tanto se investiguen supuestas irregularidades en este departamento. El jefe policial, quien ofreció estas declaraciones durante un recorrido realizado por el Archivo General de la Nación, dijo que en los últimos años 300 policías han muerto a manos de delincuentes y sugirió la construcción de cárceles de máxima seguridad. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Ponemos como siempre a su disposición la manera de comunicarse con Noticias Telemicro. Llame a los teléfonos 809-686-8059 o al 809-689-0555 en las extensiones 6006-6016 escríbanos a prensatelemicro arroba gmail.com Síganos en Twitter como arroba telemicro 5, en YouTube y en Facebook como Noticias Telemicro. Al regreso, Mayro Gando nos detalla cuáles son las funciones del defensor del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!